Gustavo Adolfo Becker nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Es un poeta del postromanticismo español. La poesía intimista de Becker pertenece al postromanticismo. Es una poesía que dirige su mirada hacia el interior, una poesía que hace resaltar la visión única, subjetiva, la visión sumamente personal del individuo. Becker utiliza un tono íntimo, muy confesional. Es casi como si hablara en voz baja y en confidencia. Utiliza una sintaxis simple y una métrica sencilla en sus poemas. Rima 21 ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Rima 23 Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé que te diera por un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Por un beso, yo no sé que te diera por un beso. Gracias.